En esta gran jornada para Tocullito, hemos atendido a muchas personas de la comunidad con medicina preventiva, con evaluación médica integral, sin necesidad de que el paciente vaya a un hospital. Ser asociado de Pijote es una bendición. Por la cantidad de personas que podemos atender. Porque tenemos todos los equipos a nuestra disposición. Porque es salud gratuita para todos. Este es un trabajo que se hace gracias a la hermandad entre las estructuras de base y los compañeros del 0800 de Pijote. Compañeros comprometidos por el tema de salud. Y bueno, esta es una atención que satisface a más de 8.000 familias. Más allá de las más de 987 sanciones que tiene el pueblo venezolano, aquí están los compañeros dando la batalla. Demostrando que las políticas emanadas de nuestro presidente Nicolás Maduro se están acoplando con el poder popular, con las bases, con las bases políticas. A nuestro presidente Nicolás Maduro le agradecemos mucho y a nuestro gobernador Rafael Lacaba por ese amor a nuestro pueblo, de atención directa, junto a nuestro agente de comunidad, a nuestra organización popular, acompañando a nuestro pueblo para generarles más felicidad posible y diciendo la verdad siempre. Nosotros venceremos. ¡Venceremos!